a él con el primo y cuando ella estaba ya, y como ella estaba indignada él estaba indignado por la infidelidad de la chacata coja y se lleva todo estoy indignado, ahora no para esto acá, no para esto acá, por eso yo estoy pero nosotros, a ver, ¿por qué te indignas? porque te lo tomas a personal, porque te recuerda alguna cosa o simplemente un episodio, un episodio y que seguramente también te tocó vivir a ti también gracias a Dios, ese episodio ese no, gracias a Dios, ese no pero tengo un millón que sí me tocó claro, porque tú eras la que ponía los electrodomésticos, pero en todo caso mira, vamos a seguir te voy a dar otro dato más increíble todavía el otro dato que es más increíble todavía es que ahora la chacatá estaría ya a las puertas de ingresar a un reality en Ecuador, mira lo que te digo el desafío a la fama yo no he dicho nombre BLN combate por ahí, por ahí, combate todavía no pero te la imaginas a la chacatá a la chacatá metida en esa colada es una locura yo pago por ver yo pago por ver como mismo pagaba yo por el cuerpo de la señora adulta mayor la que te odia también pago por ver a esta chica en esta cuestión ¿tú crees que la gente entienda nuestros chistes? yo me acuerdo esa Mariana Zapatier es que habla tan chistoso la chacatá te lo juro que es demasiado chistoso como habla en serio o sea, no es mi amiga ni es que tampoco tengo nada en contra de ella pero yo me muero de la risa de verla porque es un personaje la forma como habla sus cosas la verdad es que es imposible no verla como tú dices uno sí se divierte o sea, uno sí se divierte viendo la chacatá y si entra un reality pues increíble entonces será que ella nunca quiso o sea, realmente no me afecta en nada que la chacatá entre un reality si la gente la contrata pues bien por ella ha de funcionar la chacatá para que la contraten y bien por ella funciona más que tú y que yo juntos te lo juro no te lo juro o sea, para que la contraten o sea, yo jamás estaría en un reality pero de pronto ella y chévere con toda su locura y su contenido ahora es que sigo en shock pensando que uy, no yo no creo o sea, yo sí quisiera entrevistar a la chacatá y si la entrevistamos acá en el programa me encanta yo quiero saber si es verdad que le puso los cachos o no al señor o sea, porque es una acusación es una acusación muy fuerte sí y el primo sabe lo que estamos hablando Leonel o sea, ella deja al viejo por el más joven y el viejo viene y se le lleva a los electrodomésticos porque le puso los cachos con el más joven y el joven es primo y encima el joven es primo Sanred tú sabes, andando con los primos no puedes tener relaciones sexuales bueno, no se no se debe pero sí se puede porque es fácil mira ella hace así se pone así ya, no seas payaso y sí se puede me refiero a que no es lo correcto no, no, Leonel en serio no, estoy en serio y el primo ahí viene que el primo es futbolista futbolista así dice la chacata que es futbolista futbolista y él también dice yo soy futbolista no me metas en el pito no una locura entonces mira para cerrar esta situación el primo tiene mejores ingresos pues que el viejo no, porque el primo está Don Harry estaba ayudando al primo a meterlo en un equipo allá en Cuenca como Don Harry es un capo en Cuenca entonces ¿qué? sí y de contra le hacen esta mala jugada al señor que el señor ya está en la curva y Don Harry Don Harry ¿cómo descubrió la infidelidad? los encontró fotos, videos los vecinos la chiquita le fue a contar yo me voy más por la última la última la última opción que la chiquita la bebé le fue a contar ¿sabes qué? la chiquita tú sabes que es voy a chacatá, chacatá, chacatá una de aquí le dijo le fue le dijo le dijo John Harry papá le dijo chacatá, chacatá, chacatá una de aquí está con Periquito Pérez y no es contigo entonces me han dicho wow me enteré dijo él no me da algo en ese momento oye pero a la mamá le hace la judía se dice le da la apuñalada por la espalda se dice y se especula oye pero yo sí quisiera entrevistarla yo creo que ella es bastante exequible si la escribimos y le hacemos como que una propuesta para entrevistarla y que ella nos diga la verdad o sea en serio porque a ver si don Harry es un capo en Cuenca y le está consiguiendo trabajo a ver hablemos de la manera más fría de las cosas si don Harry es un capo en Cuenca y le está consiguiendo trabajo al primo el primo vendría a ser un don nadie entonces don Harry sigue teniendo mucho poder ¿para qué la chacatá va a dejar a don Harry que es un hombre top en Cuenca por el primo futbolista que recién está tratando de entrar a un equipo a no ser que el primo futbolista tenga algo que tiene una tiene una cosa tiene una cosa que porque después me meto en problemas dice que el man se la amarra se la amarra la pierna así se la amarra porque es un animal por favor respétame y respétale la chacatá digo yo no sé en todo caso tú sabes cómo son esa gente de por allá que son así son bastante aventajados son bastante aventajados en la ecuatoriana es aventajado sí y en la provincia verde más todavía eso es lo que dice bueno entonces tú crees que ellos o te gustaría que ellos regresen que eliminen asperezas porque a mí me parece esto a mí me parece esto que es como una estrategia por allí para que ella ingrese en este reality que es lo que se está que es lo que se está comentando claro para que entre soltera ya la chacatá claro la chacatá ya con todas aprendió a ser polémica aprendió a generar contenido mira a mí me da mucho pena porque honestamente a pesar de que yo soy una mujer divorciada yo creo mucho en la familia a mí me encantan las familias y cuando a mí ellos me vendieron su historia aspiracional de la mamá la niñita y este hombre que llegó a la vida de ellas a sumar yo realmente me la creí y me conmueve mucho esa historia a mí me encanta la historia de ellos pero porque son personas humildes y se nota pero que forjan su destino día a día en fin yo amo el romanticismo de esas historias pero en caso de que sea cierto en caso de que sea cierto me da mucha pena de la chacatá porque estaría como que generando un contenido que le puede afectar si haya sido muy directa al enfrentar a las personas que la critican a señalar a juzgar a otros en algún momento habló de Marían Sabaté y de un poco de personas más y se refirió de forma negativa a todas las personas les respondía a todos los que la criticaban yo creo que ella está abriendo la puerta a que cualquier momento se agarren de esta situación para molestarla para criticarla para querer afectarla si es que es verdad si se trata del show para entrar a un reality y ella de esta manera entrar soltera al reality porque si es la figura que debe manejar bueno pues ella sabrá por qué lo hace tampoco es una peladita ella sabe cómo manejarse en la vida te gustaría que regresen que elimeja pereza si te gustaba te gustaba la relación eso es lo que lo que tratas de decir es que ya te digo a mí no me importa si el señor tiene 100 y ella tiene 15 si ella ese es el problema de cada quien ese es el problema de cada ser humano pero a mí si me gusta mucho el tema de las familias y yo me moría de la risa viendo los tres molestarse el uno y el otro y hacer sus videos para mí eso era lo bonito de ellos ahora esperemos esperemos que que la familia que esta familia pues se vuelva a unir para que el Ecuador la chacatá sí que para que el Ecuador la chacatá está con Daniel Novoa se recodiaba y nosotros ni el de cartón tenemos bueno pero pero es porque la estaba manejando la roca ese es otro tema ahora ¿qué? la roca maneja pues la roca maneja la chacatá y con la roca fue que hicieron el circo ¿no te acuerdas del circo? la chacatá esa roca no qué bestia no perdona no perdona no perdona una si no vuela es porque no tiene alas pero bueno chévere es recursivo busca la forma de hacer billetes se está comunicando conmigo me dice que quiere comprar los derechos de este espacio que hemos creado la roca ya pues que lo compre para ver si me paga más que tú cualquiera te paga más que yo no no y tú sabes tú sabes que hay un lugar que no me paga más que tú bueno ya en todo caso vamos a seguir gracias Cintia lo máximo para cerrar esperemos que esta relación se vuelva a unir para que el Ecuador pueda descansar en paz o sea la gente está como no puede descansar nadie puede dormir no no la chacatá y el viejo Harry no no nos rompieron el corazón el viejo Harry como que si fuera mi amigo del barrio don Harry perdón gore